Ese amor era un pacto entre los dos Y al final tu te vas Ya no puedo imaginar Lo que en sueños creamos En un segundo se acaba Y es tu recuerdo lo que me mantiene vivo Aunque mi mundo se reduce a la mitad Duele perderte Duele perderte Tú mi luz, mi universo lateral Mi princesa inmortal Hoy te vas para dejar Esta alma tan sola Oh, 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 yeah, yeah En un segundo se acaba ¡Oh, oh, oh, oh! Y es tu recuerdo lo que me mantiene vivo Aunque mi mundo se reduce a la mitad Voy a perderte Voy a perderte Que no quieres más, ya lo que yo te puedo enseñar No hay por qué llorar, tu decisión debo respetar Nunca te he mentido, solo quise entrar a lo mejor de mí Pero ahora me dejas así, me quieres más junto a ti ¿En qué pensé? Nunca te entendí, nunca me dejé de perdonar Me respeté, ya no sé si me dejas con él Vacío más profundo vuelve a perderte Y me hundo en la energía profunda Y es tu recuerdo lo que me mantiene vivo Y es tu recuerdo lo que me hace respirar Me hace respirar Para perderte Para perderte Para perderte Para perderte Para perderte Para perderte